El director de obras públicas del municipio de Rodeo, Teodoro Ortiz Verenal, aparece en las redes sociales luciendo lo que considera dos trofeos de caza y un rifle. Se trata de dos venados cola blanca, pero confirmando con las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, no existe en aquella zona ningún permiso para caza de venados. Sobre este tema, este es el punto de vista que da el gobernador del Estado, Jorge Herrera Caldera. Definitivamente tenemos que ser muy conscientes y conservar nuestra fauna y creo que hace bien el alcalde en pedir el que firme su renuncia y se retire del cargo, porque creo que son situaciones que no debemos de permitir. Por lo pronto, de acuerdo a la información que se tiene por parte de las autoridades, podría tratarse de una caza ilegal de venado cola blanca en rodeo cometida por un funcionario municipal y se va a proceder conforme a derecho, informo para HP Martín Saúl Cenicero.